Guillermo, aprovechando tenerte con nosotros y sin querer soltarte con todos los aportes que nos has dado desde tu puesto de médico, científico, investigador y todo lo que ya amablemente Isaac nos dijo que es tu currículum. Queríamos aprovechar de preguntarte tu opinión acerca de los test rápidos de detección de COVID, entiéndase IgG y IgM de anticuerpos, tu opinión acerca de la utilidad y qué es lo más importante que deberíamos de saber ahora que en México se van a empezar o ya se aprobaron hasta la semana pasada siete laboratorios para autorizar el uso de estas pruebas de detección, que ya en nuestra entrevista pasada habíamos abordado un poquito del tema. Claro, sin duda alguna tiene una utilidad crítica para poder mantener activa la economía. Es necesario usar este tipo de pruebas para detectar rápidamente potenciales focos de contagio. Algunas de las cosas que ya habíamos platicado también fuera de esta entrevista con ustedes era la utilidad inclusive para el sector empresarial, de cómo quizás grandes empresas podrían estar monitoreando a sus empleados cada cierto tiempo por medio de aplicaciones digitales, pero también acompañadas con este tipo de pruebas para determinar que no hay un foco de contagio. De hecho, una de las cosas principales que se están evaluando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos para determinar la utilidad de los test diagnósticos es la calidad del test en sí. Les platico brevemente que aquí en los hospitales de la Universidad de Harvard se forma un centro de respuesta, un centro de innovación hacia el COVID, en el cual un grupo se dedicó principalmente a analizar la utilidad, la calidad, de un sinfín de pruebas que estaban circulando en el mercado, donde se les dio una calificación en base a la especificidad, en base a la sensibilidad, también en cuanto al estatus regulatorio, al tipo de método que se utiliza, por ejemplo, si era un método que le llamaban Gold Colloidal o Lateral Flow, o si era una interpretación, por ejemplo, cuantitativa o semi-cuantitativa o cualitativa del método diagnóstico necesario. Todo este tipo de parámetros se utilizaron para determinar la calidad, los cuales se publicaron, de hecho, en el sitio especializado del Mass General Brigham Center for COVID Innovation, así se llama este centro de internet, donde se hace esta información pública para todos los gobiernos a nivel internacional, los cuales puedan, a partir de estos parámetros que les acabo de contar, determinar la utilidad de estos test y que estén seguros que los que están llevando a sus países o a nivel local puedan ser realmente útiles y que no presenten, ya sean falsos positivos, falsos negativos, debido a una baja calidad. Claro, a una baja calidad del producto y no en cuanto al tiempo o la cantidad de anticuerpos que haya producido cada persona en particular, que también es otro de los factores que nos pueden dar falsos negativos, sobre todo, de que se haga demasiado inicial y que el cuerpo no haya producido la suficiente cantidad de anticuerpos para poder ser detectados. Entonces, el estudio al que tú nos haces referencia nos daría mucho más confianza de que si está producido por un laboratorio autorizado y revisado, entonces estos falsos negativos los obtendríamos más porque se hicieran unas etapas más tempranas y por eso no alcanzó a dar positivo, que si este fuera el caso, si lo repitiéramos una semana después o dos semanas después, sí nos daría un positivo, ¿correcto? Correcto, sí, todo esto es muy, muy importante. Esta información que les acabo de comentar es algo que se revisó por un grupo de científicos, de médicos de la Universidad de Harvard, en el cual, en base a un total de 303 pruebas diagnósticas candidatas, se hizo este análisis profundo para determinar su utilidad dentro de los hospitales, pero también fuera de los hospitales, porque también el tema es de que cómo lo hacemos para que estas pruebas diagnósticas puedan ser aplicadas desde casa, no en un hospital donde quizás el riesgo de contagio es mayor. Es muy interesante que todo esto va a desenvolverse para también poder abarcar más población en diferentes tipos de escenarios, desde casa, en el trabajo y, bueno, en las unidades de salud. Oye, Guillermo, yo nada más aprovecho eso mismo para hacerlo más coloquial, menos médico, la pregunta. Hoy en día se comercializan infinidad de pruebas, o sea, cada rato vamos a enrochar, o sea, ¿vendo, compro, necesito, quiero? Y de repente vemos que las pruebas oficiales son en pocos lugares, que es ciertas medidas. ¿Qué es esto de las pruebas rápidas? Porque la gente debe decir, bueno, me compro una, voy a la farmacia y la compro. O sea, hace rato Perla hizo una semejanza con la prueba rápida de embarazo. Digo, aquí no es una prueba embarazo, pero todas estas pruebas rápidas, es algo que me puedo yo agarro. Mejor si compro una, me la compro, la compro en la farmacia, acá. O sea, nada más para que la gente entienda qué está sucediendo en el mercado, porque hay, uno diría, bueno, si hay pruebas que valen 10 dólares o 15 dólares en Estados Unidos, aquí valen mil pesos, o de repente en un hospital o en un centro de salud o en otras cosas, me llega a costar 5, 6, 7 mil pesos. Entonces diría uno, ¿qué está pasando? Porque pues algo no está, o sea, no es, no cae en la mente de la gente normal, ¿no? Sí, no, digo, definitivamente un fenómeno que está pasando en el mercado es de que hubo una saturación de pruebas de distintas compañías a nivel global, las cuales pues buscaron abarcar este mercado debido a la pandemia. Sin embargo, algo que se suscitó es de que durante mucho tiempo hubo circulando pruebas que no cumplían los estándares de calidad y que eso pues representaba un peligro para la población. Nada más para que se den una idea, aquí en Estados Unidos, las primeras dos semanas de la pandemia, hubo mucha polémica porque una de las pruebas diagnósticas más utilizadas se determinó que era defectuosa. Entonces hubo una gran parte de la población que fue, en este caso, pues tamizada con esta prueba y que no se supo si realmente era infectada o no por COVID, por lo que de hecho se dice aquí en Estados Unidos que se perdieron algunas semanas gracias a que eso pues no se checó con la suficiente rigurosidad científica. Entonces es el panorama de que hoy en día hay muchas pruebas circulando, de que se debe hacer un estudio profundo, específicamente la COFEPRIS, debe de tener un experto evaluador y apoyarse de la comunidad científica para determinar cuáles son las pruebas que realmente tienen esta utilidad clínica y esta calidad que le permita hacer un diagnóstico certero a los médicos. Entonces este ejemplo que les puse del análisis que se hizo aquí en los hospitales de la Universidad de Harvard es algo que podría ser útil para que los gobiernos a nivel internacional puedan determinar esta utilidad, pero sin embargo todos los días hay nuevas compañías que están produciendo más pruebas y seguramente también tendrán que ser sometidas a la rigurosidad científica para determinar que sí sean útiles. Algo que a mí me gustaría acotar de que no creo, no creo a mi humilde opinión, que vaya a estar tan accesible como para ir a la farmacia como las pruebas rápidas de embarazo, de libre venta y de libre interpretación, porque no debemos de olvidar que siempre necesitamos conocimientos y metodología, esterilidad o alguna manera de sanitizar todas las cosas para que una prueba sea confiable. Entonces uno de los ejemplos, yo tengo aquí un ejemplo de lo que son estas pruebas y tienen que tener unas rayitas, no sé si se alcanza a ver, donde te va a decir un control y te va a decir qué tipo de anticuerpo es el que se va a elevar. Entonces si bien es algo práctico que una persona podría hasta cierto punto hacer en la casa, no sería lo más recomendable porque siempre tiene que ir bajo la supervisión médica. ¿Y cuál es el fin y cuál es el uso de hacerse esta? Pues muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias, Perla. Creo que viniendo de gente tan informada como ustedes, creo que es muy valioso y muy importante en ese sentido, que la gente esté informada porque sí se ha vuelto como, ahora la tendencia es, me la voy a hacer o casi, casi, como decíamos en otra plática, casi, casi vas a salir con alguien y te vas a decir, a ver, déjame hacerte la prueba, ¿no? Este, antes de ver si, ¿estás acosado? No, no, a ver, deja ver qué prueba tienes, ¿no? Dame tus resultados y creo que esto de decir no todas las pruebas son así y no todo esto y además poderlo acercar a todo mundo correctamente, creo que puede ser una gran solución para muchos casos. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Ulises, Ruiz Esparza, de MIT, Harvard, Perla Mandelblum, experta médica ya en todo esto, gran oftalmóloga y conocedora de infinidad de temas, un placer hablar contigo y con los dos. Muchísimas gracias, no sé si quieran acosar, decir algo más. Por mi parte nada más agradecerles por su tiempo, por esta conversación tan amena y claro que pues ponerme así que a su disposición y a sus órdenes para cualquier otro comentario que tengan. Ya fuera del aire te voy a pedir.